Dando respuesta a compromisos contraídos en Santiago en la audiencia que fue concedida por el general David Rubio a cargo de la Dirección de Logística de Carabineros de Chile y su reciente visita a la ciudad de Ancud, es que el municipio de esta comuna consiguió el visto bueno para la ejecución de obras de mitigación ante la entrega con la anuencia del Ministerio de Bienes Nacionales de una franja del terreno sur donde se ubica en la actualidad la Escuela de Formación Policial Grupo Ancud. Gestión que en la práctica permitirá al municipio abrir una vía se estima de casi 250 metros de largo por 20 de ancho conectándose de esta forma a Avenida Circunvalación en Bellavista con igual tramo en Altos de Caracoles. Llegamos a un feliz acuerdo, ya esto se va a concretar dentro de las próximas semanas y esperamos tener todo el trámite ya completamente finiquitado, no solamente con carabineros sino también con bienes nacionales para realizar primero el cierre perimetral y posteriormente todo lo que tiene que ver con la apertura propiamente tal. Y de allí la construcción del nuevo polígono de tiro que va a estar ubicado en un lugar distinto al que hoy día se encuentra emplazado. Así que así vamos ya materializando esto que partió siendo una idea y que hoy día ya prácticamente se ve como una realidad, donde estos trabajos esperamos partirlo entre mayo y junio, al menos con lo que es la apertura y así posteriormente comenzar a visibilizar el financiamiento para que esta calle sea pavimentada o asfaltada de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria que podamos tener como municipalidad o con el apoyo ya sea del Ministerio de Vivienda y Urbanismo o a través del MOP. Tras atenderse los requerimientos de carabineros referidos al cierre perimetral del área sur del que será ahora el nuevo límite de la escuela de formación de carabineros y la reubicación de su polígono de tiro, se espera que la municipalidad con maquinaria de la dirección de operaciones esté en condiciones de concretar la apertura entre mayo y junio de este tramo de vía, precisó el alcalde quien sostuvo que en el intertanto se busca avanzar en materia de consolidar la urbanización de este terreno ante los requerimientos que contempla habilitar la conexión vial, pero también su proyección en materia de futura habitabilidad de esta zona de la ciudad.